Tengo una anécdota que nunca le he contado a nadie. Cuando yo era becario, un día en Carusel Deportivo estaba Jorge Valdano. Hablo del año 2012, perdón, 2010-2011. Y se me ocurrió hacerle una pregunta a Jorge Valdano. Yo tenía 22 años. Estaba en la cadena SER y tenía los dientes de leche, como se suele decir. Y le dije a Jorge Valdano, Jorge, tú ganaste la final del Mundial 86 con, digo, Armando Maradona. Y me dijo, sí, has visto los vídeos, porque no habrías nacido. Dije, Jorge, tú guardas tu camiseta como un tesoro. ¿Tú guardas tu camiseta del Mundial del 86? Y me dijo, te voy a contar una cosa. Y me dijo, Jorge, yo no he vuelto a escuchar esta anécdota contada por Valdano. Igual ahora se googlea y aparece en mil sitios. Yo lo he buscado ahora y no lo he encontrado. Pero te voy a decir lo que sí he encontrado. Me dijo Jorge Valdano, Ricard, no te lo vas a creer. Cuando le dan la copa a Diego Armando y bajamos a vestuario, yo le pido la camiseta al Diego. Y Diego en ese momento me la da y me dice, Ricard, nosotros estamos en el vestuario y yo tenía una bolsa de deporte debajo de mi asiento. Y yo cogí mi camiseta y la camiseta de Diego Armando Maradona con la que sale levantando la copa de campeón del mundo. Las doblé y las guardé en la bolsa. Nunca más volví a ver aquella bolsa ni aquellas camisetas. Entonces me acuerdo que me contó Jorge Alberto Valdano. Esto se lo conté a mis hijos y mis hijos siempre me reprochan. Papá, ¿cómo perdiste las camisetas? Pasa el tiempo y fallece Diego Armando Maradona. Y leo una vez, subastada en la camiseta de Maradona. Y digo, subastada la camiseta de Maradona. La camiseta del gol a los ingleses, a mano de Dios. Y pienso yo, claro, porque la camiseta de Maradona se perdió. Y ahora pongo en Google, camiseta Maradona final del Mundial 86. Y sale Lothar Mateus, creo que era Mateus. Cede la camiseta de la... Y digo, Valdano no me contó la verdad. Pero yo pensé, yo pensaba, ¿por qué Valdano me contaría a mí? No te he sentido ningún invento, porque es en un pasillo. Inventarse esta historia. Y leo en la noticia. Mataus le pidió la camiseta a Maradona al descanso. Y la camiseta que tenía Mataus y cedió a la AFA, era la de la primera parte. ¿Dónde está la camiseta si yo no tengo por qué dudar, nadie tiene por qué dudar de Valdano, que a mí me lo contó en confianza a un becario? Yo siempre he pensado, igual me lo contó como me podía haber contado que está saliendo el arcoíris por Gran Vía, yo qué sé. Pero yo siempre pensé, ¿por qué me va a mentir? A mí me hizo muchísima ilusión que una historia viviente como es Valdano me contara esa historia. Y siempre me ha parecido maravillosa. Y claro, yo cuando vi esto de Mataus he pensado, me mintió. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde acabó? ¿Qué pasó con la gran camiseta de colección? Con la camiseta. Tú que tienes, lo que tienes es la camiseta. Si alguien te dice, no, hay una camiseta mejor, dime una camiseta mejor en el mundo, ya no del fútbol, del deporte. Porque tú me puedes decir, sí, la chaqueta con la que Michael Jackson grabó Thriller, te lo compro. Pero la camiseta con la que Diego Armando Maradona levanta la Copa del Mundo en el 86, si la mano de Dios se subastó, creo que es por 9,6 millones de dólares, ¿cuánto costaría esa camiseta? ¿Dónde está esa camiseta? ¿Por qué se perdió esa camiseta? El arca de la alianza de las camisetas. ¿Dónde está? Y que va con premio, que van dos. La de Valdano y la de Maradona. Es que es, ¿dónde se quedó aquella camiseta? Esa bolsa deportiva vale mucho dinero. Yo sigo creyendo en esa historia, a no ser que de repente aparezca por ahí, no, si ya se contó que la cogió el lutillero y el lutillero se la llevó y la tiene no sé quién y está en bla, 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 que yo no lo tengo documentado. Pero te quería cerrar el podcast con esa anécdota que me hacía mucha ilusión. Nunca la he compartido con nadie. Esa es la mejor forma de terminar el día. ¿Cómo se perdió una bolsa en el vestuario? Increíble. ¿Cómo desapareció esa bolsa que todos nosotros nos gustaría tener aquí en casa? ¿Quién? El santo grial de las camisetas de colección sin duda alguna. ¿Cómo se perdió una bolsa en el vestuario? ¿Cómo se perdió una bolsa en el vestuario? ¿Cómo se perdió una bolsa en el vestuario?